¿Qué piensas del proyecto, tú? ¡Siete! ¡Venga, siete! Es el mejor proyecto del mundo. Me llena, me emociona, me gusta. Es maravilloso. Va a estar muy cabrón. Muchísima creatividad por todos lados. Pero estoy súper contento por los resultados. Va a estar increíble. Va a estar increíble el show. Estoy muy feliz, muy feliz de que esto se presenta en realidad. Estamos en el mejor proyecto, en el mejor momento, con la mejor familia y todo esto es increíble. ¿A arrancar? ¡Ahora! ¡El proyecto con el equipo! ¡Acción! 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 ¿Qué es lo que necesitan que hagamos al final del extras? ¿Hacer las cortinas rojas como para la textura? ¡Para una pantalla que quede protección para nosotros! ¡Pero con que grabemos una! O sea, obviamente ya varios tiros aquí, close-up de él, la pistola, los flashes, obviamente en las mesitas con el vestuario. O sea, Mata ya sabe que se tiene que manchar el vestuario. ¿Se puede hacer? Ayer en la tarde lo hizo. O sea, me refiero a que sí se puede hacer, de que sí se puede hacer. Pero tenía que pagar ese vestido de asistencia. Lo que pasa es que a mí me dijo Mata que no había bronca, pero si me dicen que sí se tiene que pagar, entonces lo hacemos con ese tiempo, sin bronca. Nada más hace el gesto, ya lo levanta y la va a escuchar. Y el sangre y su rostro así, y el dolor y ya. Lo primero que voy a necesitar es que ya pronto podamos empezar a limpiar el camerino ya cuando esté loco. Así es que nuestro problema es que el ser es el verdadero camerino. Mi idea es que todo sea como una película de cine negro al principio, y en cuanto a Mata, que todos los colores empiezan y el show empiezan, pues sientes como una transformación, un reguido. El camerino aquí cuando te estás arreglando como para salir. O sea, que ahorita no te terminen completa, sino que te dan un pequeñísimo rango de acción para que tú termines de hacerlo y yo grabándote, ¿de acuerdo? Puede ser la boca, como que esta carcinada. La boca, la parte un poquito, un ratito nomás. Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad estoy sorprendido de la conjunción, de todo lo que es iluminación, caracterización, peluquería, vestuario, la atmósfera que se está creando y sumado, la verdad, el resultado está muy, muy exquisito. O sea, el color está muy bonito, pero tiene que ser más veintoso, más... Sí. Pero sí le puedes dar más onda, mira, ¿viste? Hasta como un poquito. No, mira. Déjame ponerle algo. Además que estamos experimentando la dificultad, nuestra actriz no tiene la peluca que va a ser. ¿Quién? Viene en camino. Nos la habíamos conocido, pero nunca habíamos hecho algo. Gracias al conocerte. ¿Y por mí? O sea, rafa. Sí, ya formal, ya formal, bien, sí. Yo ya quería trabajar contigo. Es una cantante que va a salir, es una superestrella, se está maquillando en su camerino. Mientras tanto, es súper exalante, despechado. Estamos por hacer el primer tiro del día. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos aproximamos a esto con todo el corazón, con todo el cariño para entregar un trabajo apasionado, de impecable calidad, con mucho rigor. Gracias a todos por su talento. Creo que privilegio estar con personas tan talentosas como ustedes. Qué bonito. Y vamos a repetir tres veces la frase, prohibido filmar sin corazón, después de lo cual nos vamos a dar un aplauso muy fuerte y vamos a decretar que la energía nos acompañe. ¿De acuerdo? Prohibido filmar sin corazón. ¡Ánimo! ¡Venga! Listo, la tenemos. Empoderate en esta sensación de diva antigua. Todo el mundo está aquí para verte, excepto yo que estoy aquí para matarte. Amé el loco. Me siento empoderada. Mi cabellito, bueno, fue un trabajo como de teamwork, porque era larga. La tuvimos que hacer corta, sin cortar. Entonces, agarrar el look también. Entonces, todos opinamos, todos metimos mano. El principal es siempre la materia prima, pero también unida con un buen equipo de trabajo. El arte es magia, así que bueno, los invitamos a que compartan esta experiencia con nosotros, que va a ser para todos los individuos. ¿Por qué la madre Teresa de Calcuta no usa chanclas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es más devota. Yo soy el panda, soy el director de esta serie de videos. Voy a hablar con ustedes para explicarles cuál es la dinámica de lo que vamos a estar haciendo. Estamos trabajando para hacer todos los videos que van a formar parte del espectáculo 7, lo cual nos llena mucho de orgullo, porque si este es un espectáculo que merece. Un aplauso muy fuerte, vengan. ¡Se vengan muy bien! Hasta que empiece el espectáculo vamos a tener una especie de pequeño cortometraje, una pequeña peliculita en la que vamos a explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que en este lugar se reunieron siete pecados. Ustedes han venido aquí como público para ver a Lilith, que es una gran estrella de cabaret y va a tener a sus músicos y todo está espectacular. Ella va a salir al escenario y va a cantar. Ella la interpreta a Carmen Aúd, que está con nosotros, se está preparando para salir con nosotros. Mientras tanto vamos a ir empezando con algunos tiros de todos. Segundo de los pasos, ya que está el público esperando a la diva, aparece un personaje que lo interpreto yo, que soy como el ex de ella, pero estoy poseído por los celos y traigo una pistola en la cabaret. Y total, ella va a llegar al escenario, se va a posicionar como toda una estrella, como la diva, y justo cuando va a empezar a cantar, yo que estoy allá atrás, saco la pistola y la mato. Me falta... ¿Qué? Pereza. Podemos hacer esa escena, porfa, nada más del movimiento. Me encanta el show de cabaret, me encanta ver a todos disfrazados como cats. Y entonces, se van a sentir como flashes de cámaras, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos tratando de buscar. ¡Bien, bien, bien! Bueno, entonces llega ella a su marca. ¡Aplausos! ¿Cómo es la cara? ¡Aplausos! Mírenme a mí, mírenme a mí. ¡Wow! Sí, claro, claro, claro. ¡Estoy corriendo! ¡Acción! ¡Aplausos! 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 Pero pégatela, pégatela bien. Así, exacto. Eso es lo que va a pasar. Ahí empezamos con tu mano ahí. ¿Aquí empezamos? Ajá. Y te empiezas a desplomar. ¿Lo podemos subir un poquito? Sí. ¡Aquí empezamos! ¿Te dio una vez que está ese pecado de foto, di una vez el video? ¿Ya está en un pecado? Sí, sí, sí. Ya estamos en la avaricia. Chicas, todas las cámaras que necesitan panda aquí, por favor. ¿Pero qué? ¿Cómo? 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 No sé qué es. Estamos tirando a cuartos. ¿No? 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 Prevenidos. ¡Acción! ¡Ay, qué cabrón! Sí, todos. No estamos en la mesa. No sabía eso. ¿Me quedó así? No, yo tampoco sobrado. ¿Puedo, con el cuchillo, hacerle hacia la cosa? Sí. Ok, ¿vamos listos todas las cámaras? ¿Estamos listos? Recuerden, equipo, que esto va a pantallas gigantes. ¡Hijo, no está cabrón! No tenemos que matar. Tenía alguien en la cabeza. Creo que pudiste descargarlo. ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! Por eso me encanta actuar. ¡Ven, bien! Salpicado. ¿Todo? ¡Acción! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias!